Dos menores de edad de 17 y 11 años respectivamente fueron detenidos en flagrancia este miércoles, siendo la una hora, cuando intentaban hurtar platos y vasos. El local afectado es denominado Tía Lili. Según datos, agentes policiales estaban realizando un recorrido por el lugar cuando los menores forzaron una de las persianas para entrar. El menor de 17 años cuenta con antecedentes penales. Ambos se encuentran detenidos en la comisaría primera a disposición del Ministerio Público. Hacia esta mañana, haciéndola una hora aproximadamente, el personal de patrulla de esta comisaría, en su recorrido sobre la avenida Carlos Antonio Nolote, divisaron a dos menores, uno de adolescentes. En el momento de salir, un local gastronómico denominado Bartía Lili, de cuyo poder infectaron utensilios de cocina, como plato, vaso. Y en el momento también se percataron que forzaron la persiana del acceso principal de dicho local, siendo trasladada a esta comisaría y puesta a disposición del Ministerio Público. Uno de los adolescentes posee antecedentes por robo agravado, hurto agravado y reducción. Ya está puesta a disposición del tiempo. ¿Qué le ha dado a estos menores? Uno tiene 17 años y otro es niño 11 años, un indígena. Todo esto es mucho. Gracias.